Somos una compañía de turismo creativo, cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, o bueno tío, buenas noches, estás escuchándonos en el podcast o en otro momento. Mi nombre es Melina Aguilar, y soy parte de Isla Caribe en este podcast que vamos a hacer hoy sobre Lola Rodríguez de Tío. Y tengo como invitado especial a mi amigo historiador, que hace tiempo que no viene el podcast, ¿verdad? Ya echaba de menos. Ya, ya, listo, pensé que no votamos, no votamos nada, teníamos ahí como reserva, porque con resta de votar toda la semana, ¿verdad? Pero tenemos de vuelta a nuestro amigo, historiador, maestro, músico, compositor, guitarrista, este, todo un poco, ¿verdad? Este gran amigo Juan Riestra, que es parte del proyecto Boique, que luego ahorita va a estar compartiendo un poco de su música, porque antes de comenzar a saber que si usted no sigue la página del proyecto Boique, o los Boiques en Instagram, está afuera. Porque esa es la mejor forma de conocer nuestra historia tras la música. Soberita, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo a nuestro podcast. Súper bien, gracias por invitarme. Qué bueno, mira, hoy estamos, hoy estamos fancy, hoy estamos aquí, salud, salud. Porque Lola era elegante. Lola era elegante. Digo yo. Bueno, pues mi gente, comenzando formalmente, antes de hablar sobre Lola Rodríguez de Tío, que aquí tenemos una colección espectacular de la vida de ella, Quiero acordar a todo el mundo que este sábado, este sábado, nos vamos para Cabo Rojo. Nos vamos para Cabo Rojo, porque es la primera vez en la carrera que va para Cabo Rojo, hablar sobre la vida de Betances. Y es curioso, porque un día como hoy, es el día que fallece Betances, pero un día como hoy, también es el día del natalicio de Lola Rodríguez de Tío. Tengo río, creo que Betances muere el 16. ¿16? Ah, perdóname. Sí, pero muy cerquita. Estamos dos días después. Sí, sí, sí. Pero quiero aclarar una cosita, para la persona que está escuchando otra fecha, ¿qué día es hoy? Hoy es 14 de septiembre. Y estamos conmemorando a Lola Rodríguez de Tío, y pronto va a comer a Betances, y son figuras que se conocieron. Y la razón por la que traigo a Riestra este podcast es porque, siempre que vamos de Lola, la gente piensa pues en la borriqueña, en el pelo corto, y en verdad, este, la Jada, Cuba de Puerto Rico, poesía. Pero yo quiero traer Riestra porque además de que es una persona que me ha enseñado mucho sobre Lola, es una persona que más conoce de Lola que yo, de que mis amigos míos conozcan, también tú fuiste que exponiste a un lado de Lola, que es sumamente importante, pero sumamente desconocido. Que es Lola con esta figura diplomática, que estaba conectada con todas estas figuras, no solamente políticas puertorriqueñas, pero de América. Y una ella es Betances, que pues va a ser siempre la que pues a lo mejor usted ha escuchado anteriormente, más que todo por el grito de Lales. Y pues por eso es que es atractiva y parar un poco sobre Lola, más allá de la poeta. Lola la diplomática. Lola Rodríguez de Tío como una figura que, siendo mujer, en una época que las mujeres, ni se habían leído escribir la mayoría, estaba conectándose con todas estas personas del mundo. Antes de entrar a esa parte de la vida de Lola, cuéntanos un poquito de quién es Lola Rodríguez de Tío. Perfecto. Pues, primero a todos, gracias por invitarme. Estoy bien contento de estar aquí. Me emociona muchísimo hablar de Lola, porque llevo muchos años tratando de entender mejor su persona, su vida y su obra, su impacto. Porque creo que hay tareas, hay tareas, en entenderla mejor y comunicarla mejor. Creo que hay otras personas importantes, que han acaparado un poco la atención, y Lola se ha quedado un poco atrás. Me da mucha alegría saber que la gente le está prestando atención, a Julia de Burgos, por ejemplo, a, bueno, a Lola y tal, no. Hay iniciativas muy interesantes para darle a conocer mejor. Pero no quiero que Lola se quede atrás en estos esfuerzos que se están haciendo para dar a conocer las figuras más relevantes de nuestra historia. Y Lola es una de ellas. Creo que estamos atrás en eso, en comunicarlo. Sin embargo, San Germán siempre me sorprende, porque hay gente en San Germán que siempre se recuerda, se recuerda a Lola y mantienen ese cariño. Porque le dejan, por ejemplo, Flores, tú y yo fuimos allá hace poco, y dejamos a Lola al busto de Lola que está en el casco urbano. Por lo tanto, es un modelo a seguir y creo que podemos entenderla mejor, comunicarla más y, sí, comunicarla al público general, porque si no se quedan los libros que leen los académicos, pero no leen el público general. Pues vamos allá, vamos a hablar de Lola. ¿Quién fue Lola? Pues mira, Lola, en pocas palabras, te entiendo, queremos hablar de Lola más allá de la literatura, más allá de escritora. Pero antes de entrar a eso puedes mencionar un poco, Lola, como escritora, ¿sabes? Es que queremos entrar, pequeñas biografías sobre ella, antes de entrar a su relación diplomática. Perfecto. Particular, cuando hablamos de diplomacia, quiero que mencione a algunos personajes bien relevantes con quienes ella se caería. Perfecto. Pero antes de entrar ahí, ¿quién es Lola? Y después mencionar si es puertas, es puertas. Estamos claros en eso. Si me obligaran a decir algo en pocas palabras, yo diría que es difícil, es difícil decirlo, pero si me dicen muy pocas palabras, yo dividiría su labor en dos. Es política y literario. Pero parece que está muy vinculado. En cuanto a literario, yo lo resumiría de la siguiente manera. Lola es la persona que mejor escribió en el siglo XIX. Wow. La escritora principal. Escritora, mujer y hombre. Exactamente. Escritor. Esa persona es escrita. Me parece, me puedo equivocar, no soy crítico literario, pero puedo estudiar la historia y ver el impacto que tuvieron ciertos escritores. Y no hay nadie en Puerto Rico que escribiera dejando un impacto internacional tan grande como Lola. Y me dejó llevar por la correspondencia. Los grandes escritores y políticos del mundo hispano se cargillaban con Lola. A veces, Lola podría parecer que fue la escritora más importante. Pero como tú bien dices, yo creo que fue la persona que mejor escribió, puertorriqueña o puertorriqueña. O sea que no está en la categoría de las mujeres la que más escribió, como si fuera un hombre que escribió mejor que ella. ¿Por qué lo digo? Del siglo XIX. Del siglo XIX, me parece. Del siglo XIX. Es que estoy en shock y lo digo y me encanta las personas que comenten y digan, que piensan de esto porque de un fuera Juan de la Antigua. En ese tiempo, pensando en tantos periodistas, y me encanta lo que me estás diciendo, pero me impresiona ese dato. Claro, siempre es debatible y si alguien no está de acuerdo, por favor díganmelo y corríganme, lo que sea. Y estamos aquí para discutir y hablar y conversar sobre tus temas, me encanta. Y si alguien tiene algún dato de Lola que yo no tenga, por favor, mándalo en los comments. ¿Pero por qué digo eso? ¿Y por qué empiezo con eso? Empiezo con eso porque creo que parte de su impacto político tiene que ver con su influencia literaria. Que eso le abrió las puertas a ciertas personas a nivel internacional. Y vamos a por qué yo creo que ella es la persona que mejor escribió en el siglo XIX. Pues mira, vamos a ponerlo un poquito menos ambicioso. La persona que mejor escribió poesía en el siglo XIX, me parece, que sería. ¿Por qué? Porque Tapia, como tú dices, que Tapia dicen que es el patriarca, las letras insulares, el padre de la literatura, el padre del teatro. Mano, Tapia yo lo tengo acá arriba, bien alto. Yo soy súper fan de Tapia. Hubiera camisas de Tapia, las tendría. Tapia es el número uno. Bueno, hay idea, necesitas camisas. Y tengo idea de negocios también. Y además el tiempo cae bien, tiene un vacilón. Mira, no tengo el libro gigante de él ahí, que está espectacular. Eso hay que discutirlo. Pero tú le preguntas a Tapia, Tapia, ¿quién te sigue fuera de Puerto Rico? ¿Con quién tú te carteras? Y Tapia diría, pues, tengo una lista más bien corta. Interesante. Y Gautier lo mismo. Gautier lo tenemos acá arriba como el poeta romántico, el gran bardo del romanticismo puertorriqueño. Esos son los dos que yo he escuchado más. Sí, sí, sí. Y no tenía tantos seguidores, no tenía tanta gente que la escribiera. Principalmente fuera de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico. Eso es bien importante porque es que, y otra vez traigo el punto, que estoy en verdad como... Queremos, yo quiero también estar contigo de acuerdo que Lola será más grande eso como mujer y como persona del sur. Pero es que cuando uno, por ejemplo, leo los escritos con Antonio Corregel, menciona a Gautier. A Gautier. Es que Gautier es una bestia. Gautier está brutal. Pero fuera de Puerto Rico. Pero fuera de Puerto Rico. Interesante. Nadie sabía quién era Gautier ni Tapia. Bueno, poca gente sabría. Sí, sí, sí. Y Lola, cualquier lugar fuera de Puerto Rico, el mundo hispano, tenía unos seguidores que sabían quién era. Ya mismo te doy la lista de las personas que se canteaban con Lola. Claro que sí. Y por esa línea también quisiera decir, creo que pasa eso. Se habla mucho de Tapia y Gautier. Y Lola se pone como si fuera la número uno de la liga femenina. Como decirlo así, como una categoría de mujeres, pero la categoría de hombres, pues son más... No, yo creo que Lola está por encima de todos. Y otra cosa que pasa es que nos dan tantos nombres de escritores del siglo XIX y tantas flores de Fulano, este que escribió también en su talo, que está muy bien. Pero llega un momento que te mencionan tantos escritores del siglo XIX que tú no te quedas mareado y no sabes discernir quién tuvo más impacto. Como no soy crítico literario, no te puedo coger un poema a decir este poema superior, el de Fulano, el de Fulano. Te puedo decir, Lola se carteaba con Rubén Darío de Nicaragua. Se carteaba con Ricardo Palma. Ricardo Palma fue el costumbrista más importante del Perú y quizás el costumbrista más importante de todo el siglo XIX euro, el suramericano. Y el escritor más importante del siglo XIX peruano. Se carteaba con grandes intelectuales de España, como Meléndez y Palayo, que era un brain, un tipo sumamente influyente, escribía de todos los géneros literarios y escribía críticas literarias de todos los países. Y cuando llegaba a Puerto Rico decía, ¿qué literatura es en Puerto Rico? Lola. Y le dedicaba a unos relojios impresionantes. Meléndez y Palayo, Clarín, Leopoldo alias Clarín, que es uno de los grandes costumbristas de España, ¿verdad? Importantísimo. Después de Benito Pérez del Lago, el number one. Y puedo seguir la lista, por ahí para abajo. Martín se carteaba con Lola. Y todos los demás grandes poetas se carteaban con Lola. Y los grandes políticos se carteaban con Lola también. Y si pasamos al tema de la política, bueno, Gabriela Mistral llegó a cartearse con Lola, aunque es de una generación mucho más joven, pero Lola vivió una vida muy larga y fructífera. De Chile, Gabriela Mistral, Ricardo Palma, el Perú. O sea, te puedo llegar al mundo con países y con nombres. Y la gente number one, o sea, bien trepado arriba. Y también hay que añadir grandes políticos como Víctor Balaguer, que fue ministro de... uno de los políticos más importantes de España, por cierto. Fue ministro de Ultramar. Ministro de Ultramar, como dice, como el secretario del Ejecutivo, del gobierno español, que dirige el departamento de las colonias. Por lo tanto, estaba ya bien arriba ese cartel con todo eso. Y una correspondencia fructífera. Y te puedo contar Víctor Hugo también, por el lado también, un par de carpetas con Víctor Hugo. Una cosa impresionante. Están hablando de todos temas, política, economía, ¿de qué están hablando estas personas? De literatura. ¿Por qué buscan a Lola? Eso es bien interesante. Y yo te voy a confesar, más que la respuesta, la misma pregunta es lo que me impulsa a saber más. ¿Qué le preguntan a Lola? ¿Por qué la buscan? ¿Será que su literatura es tan impactante, que atrae la atención de todo el mundo? Yo para eso me confieso que me siento medio bruto un poco para decirlo. Como no soy el crítico literario, no podría discernir cuál poesía tiene más peso que otra, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿será la poesía que fue tan impactante que conecta a todo el mundo? ¿O será que hizo otras cosas que no sabemos? Sí podemos hablar. Y el tema de hoy es la política de Lola, este es el preámbulo literario. Pero ya te advierto, te voy a hablar de la política de Lola, lo que sabemos. ¿Qué es posible? ¿Qué son cosas que no sabemos? Qué interesante. Saludos a todo el mundo que está conectándose. Saludos a todo el mundo que siempre es parte de estas discusiones. Y algo por un lugar interesante que, para gente que no sabe, está la segunda escala de Lola. No tuvimos la partida de Lola hace exactamente dos años atrás. Y en este episodio, lo que es el 108, el episodio 108, dedicado a la Riga de Tío, que no ubica más que todo lo que es, ella como esta diplomática, estas relaciones que tenía con otras personas en otros países. Hay que entender que no hay tantas obras de Lola por ahí disponibles. Lo que no es tan fácil poder entrar a la vía de ella. Están estos libros que tenemos aquí, que es una de las obras completas, pero esto fue una misión posible. Esto fue una misión posible. Espectacular, ¿verdad? Yo tenía cuatro de los cinco tomos y Melina fue tan buena que me consiguió el quinto tomo después de casi una década buscándolo. Se consiguió, se consiguió. Obras completas que no están completas. Eso pasa casi siempre. Cinco libros que no se compra todavía. Casi siempre cuando buscan las obras completas de un autor prolífico como Lola nunca va tan completo, sino en la que se ha encontrado. Y es muy bueno. Pero es casi todo poesía. El tomo cuatro, que fue el que Melina me consiguió, tiene la prosa que ella escribió. Pero se pudo haber hecho distinto. Por ejemplo, hay gente que ha observado que el tomo cuatro tiene cuantos versos misceláneos que ella escribía, que se yo, en los abanicos de la gente, en su cumpleaños, ¿me sigue? llega un momento que quizás se está dando demasiada importancia a poesías que quizás ni ella misma cogió muy en serio. Y parte de su obra son las cartas. Y entonces, la correspondencia, ahí debe haber muchas de las respuestas, que muchas no están publicadas. Se publicó nada más la correspondencia entre ella y Ricardo Palma. Se publicó un libro y es un librito gordito de más de 200 páginas. Y creo que se pudiera llenar otro tomo o varios tomos de la correspondencia. Antes de entrar a las correspondencias diplomáticas con otros personajes, quiero mencionar un poco sobre ¿de dónde es Lola? ¿Cuándo nace? ¿Y de qué estamos conmemorando hoy? Perfecto. Vamos allá. Pues vamos a hacer eso y después hablamos de su relevancia política. Vamos a hablar entonces de su vida y de su trasfondo. ¿Dónde nace Lola? Nace en San Germán. San Germán tiene tantas cosas cool, impresionantes, tantos próceres impresionantes, pero que no quisiera tener que escoger uno sobre otro. Pero si me obligan y me dicen dime una persona importante de San Germán, número uno, yo digo Lola, olvídate. Lola es la estrella de San Germán. Yo sí, también. y ella nace en el año 1843. Conmemorando 178 años. Ya como son 178 años del natalicio de Lola. Eso es así. Y me emociona mucho que se celebre su natalicio, que no siempre se da. Anyway, nace en San Germán de una familia acomodada, su papá era abogado, de hecho fue uno de los fundadores del colegio de Abogado. Entonces, vive en una casa elegante y Lola, desde muy chiquita, demostró tener una inteligencia muy avanzada para su edad. Entonces, se decía que Lola aprendió a leer muy rápido, muy temprano. Se la llevó a la escuela, pero la escuela se aburría, se frustraba porque sentía que los maestros no le estaban enseñando lo que ella quería. Y me recuerdo a la mujer en esos tiempos. que no era lo más común. Entonces, terminan buscándole ¿cómo se llama? Tutores individuales, personales. Y entonces, ella aprende mucho con tutores, pero aprende también por su cuenta. La biblioteca de su papá era una cosa muy nutrida muy nutrida de libros y ya ella iba a las millas. Y va a zafar por ahí leyendo muchísimo y con ideas muy de avanzada, muy de romanticismo, ideas de la educación, ideas muy progresistas, muy radicales también, como veremos más adelante. Lola, la adolescente, pues, esto es una anécdota que siempre se cuenta y la voy a contar aunque sea brevemente porque demuestra mucho su carácter. Se dice que Lola ya era muy madura, maduró antes que otras muchachitas de su edad y las mujeres, cuando eran niñas, se dejaba el pelo corto y cuando cumplían, creo que eran 15 años, pues se les dejaba el pelo largo o alguna edad similar. Como el tener el pelo largo era ya decir ya deje de ser niña y paso a ser adolescente o señorita, ¿verdad? Entonces, ya cuando se dejó el pelo largo, vio a un hombre joven que le llevaba unos añitos que se llamaba Bonocio Tío y ella decía que la traía porque era un muchacho alto de ojos azules, rubios y ella llamaba Misajón, estaba enchulada con el full y va y le dice a su hermana yo me voy a casar con ese hombre a los 15 años y la hermana se escandaliza, creo que fue a los 15 si me equivoco fue 15. y no recuerdo exactamente la edad y la hermana le dice señorita, tú te crees ya te crees adulta estás bien lucida si sigues así te vamos a cortar el cabello porque se te está se le está subiendo los humos y entonces ella dijo a mí nadie me amenaza y ante la amenaza de que le habían cortado el cabello ella misma se la cortó para que no hubiera manera de amenazarla entonces después hay otras versiones de la historia que dice que ella se dejó el pelo corto como una gesta como un gesto de revolución y cuestión radical diciendo que no se va a entretener con la moda y con los peinados mientras Puerto Rico le falte liberarse todavía bajo el colonismo español entonces ella se casa precisamente con Bonocio Teo después de un papelón bien impresionante porque Bonocio fue a la fiesta en su casa creo que fue había una fiesta y estaba Lola con su papá y estaba Bonocio y Bonocio se puso a hablar con el pai de Lola y Lola interrumpe la conversación Bonocio era un tipo bastante tímido Bonocio tío se llamaba y ella dice padre mío ¿sabe por qué has venido Bonocio esta velada esta fiesta? y Bonocio se queda así paralizado porque no le va a decir esta muchacha y el papá dice no dígame es que él viene a pedirme la mano entonces Bonocio me imagino que el tipo se habrá puesto muy nervioso y así ella provocó que Bonocio le pidiera la mano esto es una forma de hacer la chica de propósito como la que pedía matrimonio adelanta sus tiempos poco convencional se rompió todo el libreto de romanticismo donde es el hombre que busca a la muchacha y ella decidió casarse con él y parece que la pegó porque fue un matrimonio muy feliz parecía que era el matrimonio ideal hay unas fotos espectaculares hay que compartirlo para que lo vean muy cariñoso y no la que era muy radical y muy brava con muchas cosas con su esposo era una dulzura y una ternura impresionante la gente la gente le maravillaba que una pareja puede ser tan tan feliz y tan cariñosa y tan perfecta para mutuamente y fue muy cariñosa con él muy cariñosa con sus con sus hijos que tuvo sus hijas y también se puede decir que Lola que Bonocio se portó muy bien con Lola porque Bonocio dejó que Lola fuera la estrella y él supo estar en el en el background él era comerciante también era periodista entiendo que también escribió alguna poesía si mal no recuerdo si no me corrigen pero tenía unos negocios porque él era comerciante y conociéndose ya juntos ella ya está involucrada en el mundo de la poesía ya conoce otras figuras revolucionarias porque cuando la Montelola con su diplomacia con otras personas presentan la política Betánce es uno que llega bastante temprano en su vida ¿verdad? ya está pasado tiempo presente Betánce ya sabemos cómo llega Betánce a la vida de ella o no hay mucha información sobre eso de esos detalles creo que de su vida temprana de esos detalles antes del grito se sabe poco creo ya estaba casada sí me parece que sí ellos se casan creo que en el 65 cuando ella tiene 22 años hay diferentes presiones otras dicen que se casó a los 18 pero aparentemente si es el 65 pues tenía ya 22 años y el grito es en el 68 y se dice que ella que escribió el himno algunos dicen que fue el año antes 6-7 pues es una muchacha de 20 y pico años 20 y poco 20 y medio o sea que una nena una chamaquita este y ya tú y yo sabemos que ella va a llegar de un impacto internacional pero su primer libro publicado me parece su primer poemario que es en 1876 o sea que falta mucho o sea que no sabemos entonces cómo llega Betán si no sabemos yo creo que hay muchas cosas que no sabemos y si alguien sabe que no debe saber porque me da mucha curiosidad porque te repito cuando hablamos de Lola hablamos usualmente lo que la gente sabe si conoce quién es ella es la borinqueta pero ella tiene 24 hace 25 años es una nena todavía y estamos hablando que después de eso años después que ya comienza su vida como esta persona que está conectada pero ya había una razón porque Betán se le dijo mira o sea no la llamó verdad le escribió pero le pide a ella que escriba este himno que en este podcast no habla sobre ese tema porque en el podcast que hicimos sobre Lola hace dos años atrás le digo que episodio es tú cantaste el himno que es el poema completo que lo voy a poner en los comentarios para que puedan verlo pero que interesante porque como quiero llegar ya al tema de ella como diplomática estamos hablando que ella jovencita recién casada ya sabemos que es una rebelde por muchos lados pues rebelde por más bien tierna con su esposo su matrimonio ella ya la está buscando una figura más importante para mí en ese cielo que es Betán que está hablando así como dice la gente pues si Don Pedro hace figura política para el siglo XX pues Betán estamos claros que hace figura por el siglo XIX algo tenía ella y no sabemos que lo llevó a ellos dos pero como ella sigue avanzando en esta carrera de comenzar la cartilla con toda esta gente si hay algo que me maravilla más de Lola si hay algo que me maravilla más de lo que sabemos de Lola es lo que no sabemos me impresiona porque como te dije se dice que Betán se cartearon discutiendo sobre Lola y uno le pide al otro le pedí a Lola hablando Betán los revolucionarios líderes todos Betán que estuvo en París en la revolución francesa o sea un cangre entonces y dice le pedí a Lola que me escribiera un himno y le pedí que fuera un himno que que haga brotar fusiles de la tierra o sea que ¿te imaginas eso? Betán diciéndole a Lola Lola escríbeme ahí un himno que ponga a la gente que electrifique a la gente que la gente se ponga ahí hyper y quieran unirse a la revolución o sea que es una cosa bien bien interesante por lo tanto vuelvo a lo que está diciendo Melina que ya Betán se veía en ella esta muchachita escribe bien brutal y esa es la persona que tiene que escribir el himno y le dice al otro como si ya conocieran que fuera Lola y le dice mira conoce una muchacha que escribe poema de chévere vamos a pedirle que escribe el himno no lo comencé veía Lola vamos a comenzar ya eso se puede chequear y Lola se escriben muchas cartas se puede leer en las obras que publicó Félix Ojeda tiene todas las cartas que ¿cuántos volúmen son? son yo la de 15 tengo que tener dos en uno en 14 semanas hay unas cuantas si quieren ver las que él le escribe a Lola tiene que leer el tomo que es Correspondencia sobre Puerto Rico la correspondencia íntima y uno de los últimos tomos que salió eran escritos misceláneos o escritos que se descubrieron poquito después que también tiene cartas con Lola gente para perdón interrumpa pero para personas que estén interesadas a hablar de Betances este sábado quedan bien poco espacio vamos a hacer la primera vez la ruta de Betances San Pacaborromo vamos a estar con riestra vamos a aprender un montón un día esto va a ser la ruta a Lola eso no va a parar pero para que se vean porque Betances es una figura que es impresionante y me encanta eso me dicen mira aquí están las cartas esto es un tomo de gozada que está rural y las cartas que Betances le escribió a Lola las que Lola escribe a Betances deben haber muchas en el museo que está en San Germán que lo administra interamericana interamericana hay muchas cartas inéditas interesante entonces tendría que verificar para decirte cuándo que empieza a tener esa correspondencia con gente de otros países pero yo diría que ya lo tiene bastante sóbido para los 80 los 1880 que ha tenido entonces ya 45 años ya está en Cuba no aseguro esos tiempos todavía no está a punto de pues vamos a hablar de cuando fue exiliado porque eso nos puede ayudar entonces vamos desde el Grito de Lares se dice que ella compuso el libro en el 67 que tendría 24 años en el 67 y ves otra calculadora aquí para decir las cosas correctamente y durante el Grito tendría 25 hay muchos misterios por ejemplo no se sabe no hay detalle mucho de su himno 24 años perdona que me detenga un poquito en el himno porque eso ya es un acto político de escribir lo que ella escribió que desgraciadamente no se canta completo no voy a cantar ahora pero quiero que sepan que dice cosas como muera el tirano ya ya nos queremos déspotas no es la versión que la gente canta normalmente cuando cuando se canta lo que la gente llama libros revolucionarios más revolucionarios todavía ayer en la actividad de Don Pedro por ejemplo en la natalicia de Don Pedro que fue el domingo pasado hace dos días se cantó a ver ahí están son tres columnas y todo esto lo voy a compartir en los comentarios porque lo ve a todo el mundo pero aquí está el himno recomiendo que lo vean completo porque nunca se canta completo y lo estoy compartiendo en los comentarios el podcast que este registro nos canta el himno y entonces dice unos detalles bien impresionante muera el tiramoyal las mujeres indómitas también sabrán luchar una cosa impresionante que al cubano libre será le dará el machete a su libertad exactamente exactamente y ahora se dice también que se compuso en su casa hay diferentes versiones te voy a dar una que se compuso en su casa que se compuso en la bótica ahí en el pueblo de San Germán espectacular museo que tienen que visitar se dice que fue piano en su casa que ella pidió que se tocara una danza que ya existía y ayer ha cambiado la letra y le metió el himno ok pasamos el grito entonces ella para el 76 ya tiene una relevancia más notable todavía esto es mi hermano ella yo creo que después se muda Mayagüez si mal no recuerdo pasó un tiempo en Mayagüez porque como bien tú sabes a mediados de siglo Mayagüez superó a San Germán en cuanto centro de actividad del oeste entonces en Mayagüez está con bueno no recuerdo dónde estaba en el 70 pero en el 76 se fundó la Ateneo puertorriqueño y en la Ateneo puertorriqueño entiendo que la primera publicación que hace es el poemario el primer poemario de ellas que es me encanta eso este y ya se ve que la sociedad puertorriqueña ella tiene una prioridad pues la Ateneo es nuestra universidad entre comillas lo más cercano a la universidad que tuvimos bajo la sobrina española y decidieron publicarle a ella antes que otra cosa y el año siguiente si mal no recuerdo fue en el 77 que la exilia ok en el que año en el 77 77 o sea que casi una década después de la Ateneo y entonces si a ver exactamente y ella termina en Venezuela entonces y en Venezuela vive hasta yo entiendo que hasta el 80 que regresa a Puerto Rico esto es contigo con su esposo eso es como de nocio tío he sido con ella exactamente porque la exila a ella no muchas veces era al revés muchas veces para obligarla a ella a salir lo que hacían era amenazar a Bonocio muchas veces era indirecta diciendo tranquilízala te conviene que te vayas en 24 horas cosas así por el estilo para que el hombre se fuera obligado y Bonocio en vez de decir contra Lola tú siempre con tus poemas vas a arruinarnos Bonocio por la seguida una cosa o a veces tenía que irse a Bonocio antes y Lola después la seguía entonces cuando se dejaban de ver unas semanas unos meses esos poemas eran una cosa impresionante una belleza de poesía en Venezuela ella ya a Bosto la busca Eugenio y María Bosto busca a Lola y ella es madrina de boda Bosto Bosto se casa en Venezuela una cosa increíble o sea que ya lo están buscando en todas partes una cosa brutal o sea que de nuevo en vez de contestarte la pregunta este fue el momento que voy soltando datos para ver si podamos entender que y me encanta porque yo de Lola conozco tan poco de estos viajes que ella hizo en estos países yo sé que ella vivió en Cuba pero Venezuela escucha tan buenísimita que se nos olvida y lo de Bosto lo hace por ti y estamos hablando ya está ya ya es amiga de los líderes y la figura más importante de este país que no es impresionante y que se está bajando Bosto que se hace en Venezuela Bosto también que estaba seguido por su por su por su y también todo esto pero lo más impresionante de todo esto es como se conecta como Puerto Rico tenemos una historia más allá de Puerto Rico como está ese Puerto Rico tenemos otra historia a Puerto Rico y estamos unidos en la muerte pero miren estos personajes que en esta historia se mencionan esto es inmenso en este caso inmenso y Lola estaba ahí la otra super star de la época madre yo quiero ver la foto la duda debe estaría por lo tanto continuamente este es vos que va a media hora pero pasó que tú y yo vamos a entonces después lo largo de esa Puerto Rico en 1880 y en Puerto Rico ahí yo creo que en esa década es posible que empieza a otro nivel su impacto ahorita estás repasando la cronología que tengo de Lola y por ejemplo le ofrecen una velada poética o artística o cultural en Manatís en esa década y ese mismo no recuerdo qué año era un año de los 80 ese mismo año también se la dedican en la casa de otro de otra persona principal de Puerto Rico después le ofrecen hacer una velada una actividad cultural en su honor en el Ateneo o sea que ya la están invitando a diferentes actividades que le rinden tributo a ella y es homenajeada y se hacen actividades en su honor o sea que ya empieza a perfilarse de que ella es la número uno o de las mejores escritores yo entiendo que es la número uno pero si no se dice oficialmente pues es protagonista literaria ¿qué más te iba a decir? ya para esa época ya empieza la correspondencia con Betancen más más seguidita yo creo que ya en la década de los 70 se escribía la correspondencia con Ricardo Palma yo creo que también empieza la década de los 80 Ricardo Palma del Perú que es el escritor que les mencioné y también en los 80 ah por cierto sí tiene varios hijos hijas y casi todas mueren la única que no muere es Patria que es Patricia pero ella se llama Patria y ella nació para el año para los 60 y es la primera yo creo que que es la única que sobrevivir y creo que es la primera mujer en tener un doctorado entonces es una cosa y fue muy bien educada y ella se mero como madre para tener la oportunidad de la educación interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia a Puerto Rico y apoya a Isla Caribe volvemos al programa entonces en los 80 pasa otro dato importante y si por la potencia con Betance es ya una cosa bien llamativa porque Betance es radical radical en Puerto Rico los que no apoyaron a Betance esos patriotas deciden pues apoyar la autonomía por ejemplo cosas que desde un punto de vista pues era una gesta patriótica muy valiosa muy valiente para buscar mayor libertad para Puerto Rico pero dentro de la relación con España y eso en los partidos políticos legales porque España no permitía que existiera un partido independentista ya ser independentista era una cuestión clandestina creo que eso ayuda a entender la importancia política de Lola el hecho de que ella fuera independentista ya era una subversiva porque a diferencia de otras épocas que tú puedes ser independentista sin ser revolucionario creer en la independencia por medios por otros medios en aquel momento exactamente por medio de las reformas por medio de los previsitios de no sé qué pero por partidos políticos España no te permitía eso como España perseguía a los independentistas no los independentistas que se lucharan que estuvieran conspirados con Arman el mero hecho de tener la opinión de creer en la independencia de Puerto Rico o de expresarla ya era ilegal por tanto estabas obligado a ser revolucionario y Lola es una figura pública en Puerto Rico por lo tanto para muchos los autonomistas la veían como parte de la figura pública en Puerto Rico pero ella también se partidaba competencia que tenía una clandestinidad full ah otra cosa que quería decir las tertulias las tertulias en las casas de Lola Lola donde quiera que iba en San Germán después Mayagüez después en Cuba después Nueva York donde quiera que Lola viviera su casa era un lugar de encuentro y lo que hacían era hablar dicen que de todo de literatura de poesía y todo pero se hablaba de cosas políticas se hablaba mucha política en su casa y los puertorriqueños bueno se dice que para el grito escolares ella reunía gente en su casa o sea que ya estamos añadiendo algo más no solamente el himno sino que su casa era lugar de reuniones revolucionarias de conciliación ya es un asunto serio otra gente que venía a pasar por Puerto Rico o por Cuba donde quiera que estaba viviendo si alguien visitaba el país una persona importante iba a visitar Lola y ahí está la conexión exactamente Ricardo Palma fue así pasó por Cuba cuando Lola vivía en Cuba entonces dijo quiero hablar con Lola y se encontraron y de ahí para abajo se cartearon todo el tiempo entonces llegamos a los 80 algo bien importante de los 80 ya está en Puerto Rico ya está en Puerto Rico de 1880 curiosamente Lola exiliada de Puerto Rico del 77 al 80 más o menos los mismos años que Valdoriotti es exiliado porque eso es el año que vuelve el gobernador Sanz exilia a Valdoriotti y poco después el siguiente gobernador exilia a Valdoriotti o lo sé que España está volviendo a apretar en temas de bueno de libertad de expresión y eso 80 ok en el 80 también tiene que ver un poco con España le doy un pequeño para decir si vamos a hablar de política con elito de lares empieza un periodo más democrático en España con la revolución gloriosa que tumbó la reina Isabel II y el gobierno español desde entonces es un gobierno español que experimenta con gobiernos democráticos y ese experimento culmina con la república española España se declara república en 1873 y uno de los líderes republicanos se llama Sobrilla y Sobrilla se carteaba con Lola es de los españoles el más radical en el que tú ser republicano en aquel momento en España significa quiero abolir la monarquía cosa que ahora no está pasando imagínate hoy día sería ser radical en el ser el año también de la abolición de la esclavitud exactamente un poco de contexto lo que está pasando en estos tiempos y como también la política internacional afecta al país también acá exactamente se está carteando con este líder de los más grandes republicanos españoles exactamente no está diciendo quiero independencia de Puerto Rico exactamente Luis Sobrilla se llamaba y en el 74 el gobierno monárquico vuelve al poder y se acaba la república y entonces vuelve otra vez las oleadas conservadoras de aquel momento y echan patrón ciertas libertades democráticas y por eso coincide estos va y bienes de la política española o puertorriqueña afectan directamente a la vida de Lola Lola es exiliada por eso mismo por esa oleada de represalia conservadora se va y regresa en el 80 y en el 80 en la década de los 80 voy a brincar en el 87 que es el año de los comportes el año terrible del 87 eso estuvo ya está aquí ya está en Puerto Rico en el 87 y en Ponce sale el partido autonomista y estaba el Dorioti que es loco con Lola eso te va a preguntar hay cartas entre ellos dos interesantes y esas cartas y se llevan bien y se llevan bien pregunto porque el Dorioti yo sé que para algunas personas como se fue reformista a lo mejor no es muy querida por gente muy revolucionaria eso es lo que quería decir las dos caras de cómo tú miras al autonomismo el autonomismo para muchos de alguna manera legítima de luchar por la libertad para otros era ser cómplices con el gobierno colonial o falta de valor en luchar por la libertad en sus presiones más plenas Betáncer y algunos revolucionarios a veces se frustraban por estos autonomistas diciendo contra pudieron haber aportado tanto a a la independencia de Puerto Rico y se conforman con este asunto que a la larga es ceder y permitir que España gobierne Betáncer aunque quiere mucho a Valdoriotti le guarda cariño de vez en cuando Betáncer se pierde un poquito la paciencia con Valdoriotti y dice algunas cosas un poco negativas de Valdoriotti quejándose de que no hay el paso revolucionario y Betáncer fue a ser muy ácido con la gente cuando estaba molesto con gente no comía cuento Betáncer yo recuerdo una carta que Lola y Betáncer se cartean y Lola aparece que le pregunta a Betáncer sobre los poemas de Gautier y Betáncer y se dice pues Gautier tremendo poeta muy buen poeta pero muy mal patriota le dice Betáncer o sea que a veces bajaría el piso con gente que tú tienes acá arriba y Betáncer dice ese tipo no tenemos también en podcast solamente Betáncer que también lo voy a compartir los cómics porque si me acabas de Betáncer yo la foto que tú me describes y la foto que hemos visto es como que nos cuadran como este señor bien barbudo mayor y tú me lo enseñas como que listo para pelear con todo el mundo insultando a medio mundo acá yo te voy a hacer una lista de la gente puertorriqueña que muchos ven acá arriba y Betáncer ese es un bobo ese es un bacalao no sé pero eso para mí dice mucho de Lola para que Lola vea a esta gente contra Betáncer no sé Valoriotti no se unió la revolución Acosta no se unió la revolución otros que no tantos patriotas importantes que no dieron ese paso revolucionario y Betáncer ve a Lola y se puede contar con ella otros no lo hicieron que ella sea entonces en el 85 para eso te repito el episodio 58 de Isla Caribe es sobre Betáncer y también en el 76 tenemos dos sobre Betáncer porque si acaso para la gente que esté diciendo quiero matar Betáncer tenemos dos episodios que los dos fueron contigo por eso no tocamos Betáncer esa semana pero mentiramos entonces el 86 de segunda del partido Autonomista Gualdoriotti está en Ponce exactamente está bien pompeado Gualdoriotti porque hay una nueva efervescencia y parece que hay posibilidad de unir los puertorriqueños para conseguir la autonomía que quizás no va a hacer falta en la revolución que quizás lo que se puede hacer es ganar las elecciones y pedir la autonomía sin tener que separarse de España y surge otra cosa que se llama la boicotizadora también conocida como la Torre del Viejo tiene diferentes nombres y diferentes interpretaciones pero básicamente era un grupo secreto clandestino que hacía unos boicot al gobierno al gobierno no a los comercios españoles al monopolio que tenían los comerciantes españoles en Puerto Rico que sofocaba el comercio local entonces viene un gobernador que se llama Romualdo Palacio en ese mismo año y durante unos meses horribles lanzó una persecución terribles contra los autonomistas y contra cualquier liberal puertorriqueño y los acusó todos de revolucionarios cosa que en la mayoría de los casos pues no era cierta y empieza una persecución que incluye cárcel y tortura las torturas terribles tan obscena que chacho eso mejor para otro podcast pero es que si te cuento lo terrible que son esas torturas como que salimos aquí deprimidos y daño el tema de la historia no, no eso es otro podcast del año de 1987 pero fue horrible tortura tortura y Valdoriotti y otros 15 unos 16 autonomistas principales fueron llevados a San Juan y por cierto esas torturas se hicieron en Ponce en Tenday Bonito Guanadilla Cojamo Ponce hasta Yauco toda esa zona fue sumamente perseguida y estaban 16 los 16 del moro incluyendo a Valdoriotti incluyendo también a Ramón Marín pero ahí está de recibo ¿verdad? pero con seño más que todo será el abuelo de Luis Muño Marín exactamente precisamente y están presos y hay rumores de que los van a fusilar entonces hay unos intentos de llamar al gobierno español más que llamar alertar al gobierno español a denunciarlo porque lo que está haciendo Ramón de Palacio aparentemente la ilegala está bajo la España el gobierno español ¿verdad? o sea que estaba totalmente fuera de control el tipo o sea que muchos tenían esperanza que si en Madrid se enteraban lo que estaba haciendo este tipo le van a votar ¿verdad? pero él no permitió que la gente saliera él destituía a jueces y ponía jueces que lo siguieran a él hubo un esfuerzo de algunas personas que querían salir de Puerto Rico y los arrestaron antes de que pudieran salir de rumbo a España y entonces sucede que llegó un mensaje telegráfico desde Madrid el cable subterráneo que en algún momento había un cable subterráneo submarino como se dice que daba el mensaje directamente cosa que nunca se había hecho y se destituye un gobernador inmediatamente y Palacio fue destituido por todas las atrocidades que hizo y fue reemplazado por otro que se me olvida el nombre pero era uno muy conocido de hecho en la pintura del Stanger en el Museo Arte de Ponce le llaman el héroe de Reviño que no era tan malo como Palacio entonces mucha gente se le atribuyó quien logró comunicar al gobierno español y hay diferentes versiones pero la versión que tiene más trascendencia y más más eco y que más gente ha reconocido es la intervención de Lola Lola consiguió sacar al gobernador de Puerto Rico como diancho así se nos impresiona lo que pasó el 19 el 2019 de sacar al y quiero ser yo pues imagínate la celebración que va a haber con un tipo que torturaba a los puertorriqueños fue una celebración impresionante Lola allá en el área oeste ella ahí hizo algo convenció a alguien y bye bye y aparentemente fue que escribió a Víctor Balaguer y Víctor Balaguer era no era el primer ministro pero era el ministro de Ultramar por lo tanto era el político encargado de las colonias y y parece que le dijo una cosa yo diría le digo no sabemos que le dijo pero si hay parte se tiene parte no recuerdo muy bien pero Víctor Balaguer era fan de Lola y le encantaba su poesía y todo y se cargueaba con ella y yo imagino ella diciéndole deja de darle like a mi comentario y tanto like tanto love to share y no y poste a hacer tu trabajo bien y poste a este tipo de acá sino deja de ser este y entonces viene el gobernador viene el Víctor Balaguer y destituye eso es una intervención impresionante o sea que que es la impresión que yo tengo que Lola backstage hacía muchas cosas que no sabemos y de vez en cuando sale el backstage y entra al ámbito como dicen en el escenario y después echa para atrás entonces ¿por qué? porque ella ser mujer pues no le daban la oportunidad de ser presidente de un partido o sea no no llegó a ser presidente de un partido quizás porque precisamente porque no le permitía a la mujer hacer eso pero eso no significa que ella no se quedaba quieta ella estaba haciendo muchas cosas estoy seguro detrás de ¿verdad? behind the scenes 87 está en Puerto Rico se involucra aquí ¿en qué momento ella va a curso? ok ahí nos acercamos una última cosa del 87 cuando se acaban los compontes y la tortura y sacan a Romualdo Palacio el que viene después pues no libera a los prisioneros los prisioneros se mantienen en la cárcel y Lola vuelve a la carga por cierto Lola se dice que escribía cartas y poemas a Valdorriotti y a y a Ramón Marín y a los demás prisioneros y los mandaba clandestinos dicen que unos bollos de pan que le daban a los prisioneros que estaban incomunicados los prisioneros no podían ni comunicarse con nada esa es la imagen esa es la imagen esa es la imagen yo lo entiendo y entonces tú te imaginas el bollo de pan tú vas a comer tienes hambre estás durmiendo en la cárcel y encuentras pues Materola la llevaba la hada madrina de la empresa Juan Contreras Martínez Juan Contreras Martínez el héroe de Treviño le decían es que no liberó a la gente ok entonces ese aparentemente no era tan malo porque Lola le escribe y le dice mira Palacio lo metió por eso pero tú tienes que sacar y el hombre finalmente para Navidad dice yo lo voy a soltar en Navidad pero es como un regalo de Navidad para Lola entonces el mismo gobernador le dice a Lola que es su regalo o sea que eso es como una confirmación de que ella fue la que estuvo detrás no solamente sacando a Romualdo Palacio sino pidiendo a el gobernador que sacara a los prisioneros que estaban ahí y es interesante porque sería bueno compartir también cuando podamos la imagen que está en el Museo de Arte de Ponce que lo pintó Oyer Francisco Oyer pintó una pintura de ese tipo yo la he visto anteriormente hay dos pinturas que hacen una que es un retrato del gobernador y otra la batalla de Treviño donde él participó que también lo pintó Oyer 87 salen de la cárcel 89 muere igual de Oriotti ¿te acuerdas? exacto en Ponce la calle León vive nuestra amiga aquí se queda de aquí y ¿qué pasó después? saludos a Heri de Nantam otra gente que ama la historia así como las otras y mira lo que pasó ese mismo año 89 para que vean la conexión entre Valdoreotti y Lola viene un gobernador que parece que le dijeron lo que había hecho Lola en el 87 en el 88 y la exilia o sea que esa intervención de Lola de sacar a la gente de la cárcel le cortó el exilio y eso pasa a veces cuando tú estás en un gobierno dictatorial quizás te puede salir de la tuya se puede salir con la tuya en una ocasión pero quizás cuestión de tiempo que pasan unos años y hay unos cambios y el que esté encima que venga después te quiera hacer pagar por algo que hiciste hace unos años entonces en el 89 sería entonces Pedro Rizana entiendo que no recuerdo el nombre pero debe ser uno de esos y la voz entonces ella termina en Cuba la exilia no de todo el gobierno español sino de Puerto Rico y termina en Cuba que sigue siendo español y en Cuba ya está desde el 89 si mal no recuerdo 89 y está ahí hasta el 95 y entonces en Cuba más gente la visita ahí viene Ricardo Palma a conocerla y los autonomistas cubanos van a conocerla en Cuba y Revolucionarios Cubanos también tiene tertulias en Cuba también ese era el momento para ella estar más tranquilita y no ponerse a hacer tiene ya 45 años y decir mira ya yo cumplí con mi misión revolucionaria la gente me quiere por ser brava pues ya estoy tranquila y no sigue con la chavienda te lave es el aborto es el buen sentido es el aborto de nuevo y hablando de cuestiones donde la literatura y la cuestión política se unen en una ella lanza un poema en el teatro de La Habana que le invita mira va una volada poética una de las razones por la cual no la votan antes es que ella es muy querida cae muy bien en una rockstar o sea es incómodo para un gobernador de Puerto Rico y en este caso Cuba sacarla le va a caer mal al pueblo va a creer una cuestión problemática y en una pelada poética la gente está en el teatro compartiendo poesía y está el gobernador y Lola ahí se saca el poema ese famoso Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos balas que reciben flores o balas en un mismo corazón que mucho que la ilusión eso es bien importante acordarse que dice flores y balas en un mismo corazón que mucho que la ilusión que mil tintes arrebola sueña la luz de Lola con ferviente fantasía de esta tierra Cuba y de la mía Puerto Rico hacer una patria sola una décima brutal y es mucho más larga pero lo digo en la parte más famosa el grupo de Puerto Rico son de un pájaro las dos balas reciben flores y balas piensen eso el gobernador ahí sentado imagino el tipo diciendo estas mujeres que salen aquí diciendo que ni al lado exilenla el tipo hay que ser bien brava sabiendo que está el gobernador ahí ah no de hecho hay otra cosa te voy a contar en una alguien le dice párenla arreste o algo y entonces mandan a tumbar la cortina o sea a bajar el telón y dice que Lola siguió leyendo el poesía y entonces en vez de salir sepa que hay el telón ella lo aguantó con la mano y le digo ¿dónde están los caballeros aquí? que me ayude entonces salió otro a ayudarla para que ella mantuviera su poesía una cosa espectacular Lola es pura y ya tú sabes la exilia en el 95 en el 95 que es el mismo año que empieza la guerra en Cuba entonces ella termina en Nueva York y Nueva York se une a diferentes grupos cubanos y puertorriqueños estos son los años de los que se pasan sus acciones revolucionarias allá ella estaba metida por ahí también con Martín con Hena con Pachín Marín están todo ese revolución y Nueva York ella no se perdió ningún mundo histórico no 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 el grito de la área de los componentes increíble increíble y pagando las consecuencias porque ella pudo haber grito muy cómoda y sufre sufre porque pasa unos días sin su esposo una semana sin su esposo sin su hija sin su familia entonces sin estar en su hogar muy duro y sigue los carteros con vetarse y ¿qué pasa en Nueva York? pues hay muchos clubes políticos y clubes femeninos Martín en vez de hacer un partido revolucional cubano macizo sólido monolítico como él sabía que cada club y cada comité quería liderazgo y había una lucha interna de diferentes facciones él dijo mira aquí no va a haber presidente de ningún partido sino que cada partido manda un delegado y entre todo ellos escogen un delegado entonces era una una confederación de diferentes grupos y había clubes que en aquel momento los clubes políticos es como si un partido político o un comité político había grupos de mujeres y Lola estuvo muy activa en eso conspirando en Nueva York acaba la guerra en el 98 ella regresa a a Cuba por cierto hay un party ahí en el 98 la expedida de años lo celebran ahí en Navidad la víspera de Navidad lo celebran ahí cuando regresa Juan Ríos el general estuvo preso y hay una hay unas historias brutales del janeo y el compartir de todos esos revolucionarios cubanos y puertorriqueños en casa Lola una cosa brutal anyway regresa a Puerto Rico a Cuba en el 98 y pasa el resto de su vida en Cuba y lo que le extraña a la gente alguna gente le extraña que después del 98 Lola no es tan crítica del gobierno español es americano como lo fue del gobierno español ¿verdad? la señora mayor ya sí la señora que estará entonces ya estamos en el 98 estará en sus qué este cincuenta y pico o cincuenta y pico de años sí entonces sí y algo quiero llegar a porque ya estamos ya estamos en media hora ya como una hora ya este los próximos cinco minutos o menos ¿cuáles son los últimos días de Lola? ¿ella se tranquiliza en su carter pues con esta gente internacional o sigue siendo esta figura fuerte a pesar que no critica tanto que es un tema que me ha hablado anteriormente que pues no es tan crítica del gobierno tal vez americano pero sigue siendo esta figura que está carteando con todo el mundo esta figura revolucionaria o ya más tranquila ya por fin cuáles la señora mayor sí 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 pues como te digo si quieres ver a Lola revolucionar en el sentido de conspirar contra un gobierno pues no lo vas a ver después del 98 si queremos ver una Lola ¿cómo se dice? subversiva que sufre las últimas consecuencias por sus ideales de ser exiliada eso no pasa después del 98 ella más bien ya hace vida en Cuba hace vida en familia en Cuba tiene hija tiene familia este y hace vida política en Cuba también en el sentido de que es muy activa la sociedad cubana termina siendo superintendente de las escuelas privadas y nada está muy activa simplemente que ya Cuba es independiente y está con Cuba y sigue y se queda y visita Puerto Rico de vez en cuando pero no se involucra tanto en la política los dos partidos principales los de Barbosa y los de Muñoz tratan de traerla y de hecho hay quienes creen que Lola que Lola en algún momento cometió con el anisionismo con la estadidad ¿verdad? si es cierto eso o no todavía estoy por investigarlo y eso hay que estudiarlo sin ningún complejo y ver qué pasó y tratar de entenderlo ¿verdad? no me parece si es el caso no me parece que fue una anisionista militante pero si estuvo actividad estuvo presente en actividades del partido de Barbosa pero también estuvo presente el partido de Muñoz y quizás lo más famoso es que cuando ya se dio cuenta que los partidos querían a Lola para erucir bien y conseguir exactamente empezó a decir yo no no quiero saber quién es unionista quién es republicano yo quiero saber que son puertorriqueños y que aman a su padre y que busquen la libertad pero Barbosa se escribía con Lola Muñoz Ibera se escribía con Lola José Diego ya estamos hablando de una generación nueva exactamente otra diferencia otra generación José y se caldea sí 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 full faltaba Alviso una mano faltaba que por poquito casi casi Alviso porque Lola muere en el 24 ese es el año que Alviso entra al partido exacto entra ahí a la unión apunta a la mesa para el nacionalista ya Alviso es abogado en aquel momento entonces Lola sigue siendo muy crítica de muchas cosas es crítica personalmente a ciertos políticos cubanos por ejemplo en sus cartas con Ricardo Palma ella barra el piso con Estrada Palma el primer curiosamente el mismo apellido no tiene que ver me refiero a Ricardo Palma el del Perú baja el piso con el primer presidente cubano que lo critica aunque se cartiaban y tenían cierta amistad pues ella también puede hacer crítica de ciertos políticos aunque con su amigo ella también es crítica públicamente de temas internacionales están muy al día por ejemplo España tiene una guerra con ciertos países del norte de África muy fuertes en las primeras décadas del siglo XX y ella critica al gobierno español por atacar a los países africanos entonces ella está muy al día con todo yo imagino que Lola hoy día estaría muy pendiente a las noticias de todo el mundo o sea que es muy muy activa ahora yo lo único que te puedo decir que no fue tan crítica al gobierno americano como lo fue del gobierno español y nada eso no significa que fue anexionista aunque eso se tiene que estudiar un poco más y nada yo creo que su actividad revolucionaria ya termina en el 98 pero sigue siendo una mujer muy activa y muere exactamente muere escribiendo un poema que ya no podía escribir que estaba ya agonizando y lo dicta dicta un poema y antes de morir creo que el último verso lo dejó sin terminar y eso está por ahí y puede encontrarlo en una edición y visitó varias veces dio una conferencia en la Yupi y eso está bien loco imaginarse la Yupi con Lola con la Roría de Tiro vino a visitarla o sea que uno diría espérate estas son de dos épocas distintas bueno lo vi en 1903 y cuando Lola visita como en 1915 y en 1924 los últimos años de su vida vi de visita a Puerto Rico o sea mi abuela nació en el 98 perdón mi abuela nació en 1923 por lo tanto mi abuela es contemporánea con Lola por un año o sea que no es tan no fue no fue tanto tiempo no fue tanto tiempo a través interesante y mora en Cuba y eso creo que lo resumí ahí la vida política de ella wow resumiendo vamos a decir en un minuto en un minuto no en diez no resumiendo todo lo que todo lo que hemos dicho aquí en cuanto escritora me parece corríganme tengo su opinión si no están de acuerdo díganmelo no tengo problema la literatura más importante del siglo XIX lo escribió ella o de más trascendencia o por lo menos la poesía si no quieren aceptar eso pero la poesía más importante lo escribió ella en el siglo XIX y en cuanto política fue la mujer más relevante en la vida política puertorriqueña del siglo XIX revolucionaria que se sacrificó por su país y luchó hasta las últimas consecuencias por sus ideales y nada si existe un padre de la patria que es Betance yo no creo que habría problema en decir que Lola es la madre de la patria me encanta wow espectacular esa expresión de la madre de la patria Lola lo diga de Dios me fascina Riestra la gente que que no conoce a Lola esto es una forma excelente conocerla en este podcast y eso que hemos tocado un ladito de su vida nuestra poesía que es lo que ella la conoce Lola pues yo la hago un poco gracias a ti y desde entonces para mí cuando la gente pregunta ahora mismo cuál es tu favorita mujer de la historia puertorriqueña y yo hago tours de la historia puertorriqueña y yo digo pues Lola Lola se gana el premio y se gana el premio porque no solo lo que mencionaste ahora sino por todo lo que trascendió en sus tiempos y es una mujer más allá de una poeta fue tantas cosas tantas cosas y qué pena que solamente nos quedemos en una poesía que es una poesía muy importante como la borriqueña pero que no veamos más allá especialmente cuando estamos más mujeres de ejemplo no saben que son poetas también son todas estas cosas ella no saben que fue poeta también fue produccionaria escritora estuvo en la política diplomática buena madre buena esposa de todo un poco y por eso en verdad tenemos esta fascinación con ella quiero a la gente quiere sanar sobre Lola que visita San Germán de casualidad hoy cierra San Germán unas actividades espectaculares dedicadas a Lola en su natalicio 178 también San Germán tiene un gusto de ella en el museo de la autica tiene una foto espectacular de ella en nuestro recorrido de San Germán que prácticamente estamos casi llenos que volvemos el 10 de octubre hablamos sobre Lola y nada esto es una delicia poder hablar de Lola y queremos volver a hablar de ella de otros temas más Crestra de más te agradecerte y darte las últimas palabras de amismito quiero invitarlo a todo el mundo un recordatorio que este sábado vamos a Cabo Rojo a hablar sobre Betances a hablar sobre Betances tenemos varios podcast sobre el tema si ustedes nos siguen en el podcast de la Caribe ponen en Google en Facebook en YouTube Betances y la Caribe le sale el podcast rápido y es con Riestra tenemos dos episodios hablando con él también quiero agradecerle a nuestro patroncito Carlos Burgo nosotros tenemos una cuenta de Patreon donde compartimos contenido específico de documentos archivos fotos y tenemos varias personas que apoyan el proyecto entonces tenemos ahora a Carlos Burgo que subió esta semana a Carlos Burgo muchas muchas gracias por ser parte y por apoyar a Isla Caribe donde sea que esté viendo un saludo a Carlos y esperamos que muchos ustedes se motiven a ser parte de nuestro Patreon para seguir llevando este reporte de una forma diferente y Riestra te quiero decir las últimas palabras ¿qué decir sobre el mapa? Quiero decir dos cositas uno la juventud Corillo muchas veces Betances y Lola y otras personas las vemos bien las fotos cuando están bien mayorcitos y hay que acordarse que ellos empezaron a ser patria y ser relevantes en sus años de juventud Lola ya era una revolucionaria influyente a sus veintipo años por lo tanto acuérdense de eso para que se den cuenta que nunca fui temprano para estar comprometido por las grandes causas y segundo que me da mucha alegría que hoy podía tocar en San Germán con mi grupo Los Boiques vamos a dedicarle tres canciones a Lola y vamos a cantar dos de sus poemas dos de sus poemas y tres canciones de mi autoría dedicadas a Lola una específicamente a Lola otra a Betances de la libertad muy amiga de Lola y otra a Justina Procheo otra revolucionaria de la época y busquen esa canción en YouTube está Flores y balas que esta es la canción vamos a poner en los comentarios porque va a que la gente lo pueda ver me encanta tenemos pares de Lola completamente que canción Flores y balas es la canción que nosotros dedicamos a Lola y esa está en YouTube esa está en YouTube en un videito que hicimos mi gente lo va a poner en los comentarios invito que sigan a mi amigo Juan Riestra está en Instagram está en Facebook como Juan y Riestra ¿verdad? Juan y Riestra para que se enteren no solamente de todas las cosas como parte de Riestra porque Riestra está en función de esta historia la persona que ha leído mucho pero también para que sigan todos los lugares hasta cantando porque Riestra está pegado por todos lados por San Germán Cabo Rosa San Juan por todos lados tocando un poco esto era el ponce pero es claro con el proyecto Boique o los Boiques en Instagram que así como Isla Cari cuenta la historia caminando ellos cuentan la historia cantando ¿verdad? algo que aprecio mucho porque cada canción es solamente una melodía única pero también es una historia única sigan por favor a los amigos de Fresto Boique te voy a poner la música aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Isla Caribe Podcast muchas gracias a todo el mundo que tengan excelente día adiós